El Ministerio Internacional Captadores de su Gloria Vamos a leer la palabra y la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Se puede oír más fuerte, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Dice, cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento Dio a luz un hijo Y cuando oyeron los vecinos, los parientes que Dios había engrandecido para con ella Su misericordia, se regocijaron con ella Aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño Y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías Pero respondiendo su madre dijo, no se llamará, no se llama Juan Le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre Entonces preguntaron por señas a su padre, como le quería llamar Y pidiendo una tablilla, escribió diciendo, Juan es su nombre Y todos se maravillaron, al momento fue abierta su boca Y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios Y se llenaron de temor todos sus vecinos Y en todas las montañas de Judea se divulgaba todas estas cosas Y todos los que le oían, la guardaban en sus corazones Diciendo, ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él Verso 80 Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu Y estuvo en lugares desiertos Hasta el día de su manifestación Amén, bendito sea el nombre del Señor Levante su mano al cielo que está hoy Vamos, que usted está como muy pasivo Usted está como muy quieto en este día Levanta tu mano para arriba que está hoy Hay una palabra que creemos que va a impactar nuestro espíritu Va a impactar las almas, las vidas Las mentes y los corazones de las personas que están en este lugar Bendito sea el nombre del que vive para siempre Vamos, levante su mano para arriba Que ya está ahora Bendito sea el nombre del Señor Aleluya Padre, te bendecimos Glorificamos tu nombre Te pedimos que te glorifique de una manera poderosa y especial Quita mi mil figura y pon la tuya Padre amado Úsame como tu vaso que yo me encargaré De darte toda la gloria y la honra Pues tú la mereces Padre Dios mío, aleluya Bendecimos Señor amado Tu nombre, tu presencia Padre sea notoria en este lugar Para la gloria tuya En el nombre de Jesús Amén Y amén Dar un aplauso a Dios bien fuerte Bien fuerte, bien fuerte, bien fuerte Bien fuerte Aleluya Siéntese pero no siente su alabanza Bendito sea el nombre del Señor Bendecimos a todo el pueblo del Señor también Hay más familias por aquí, Montero Bendito el que vive para siempre Y también lo están acompañando Bendito sea el nombre del Señor A su nombre En esta hora Vamos a estar predicando Las palabras del Señor Agárrele la mano a alguien Y dígale Este es el tema del mensaje Ok Pero agárrelo fuerte Como que usted que es el predicador Y mírenlo fijamente a los ojos Serio Sacúdalo Y dígale Este es el tema del mensaje Por si acaso Si uno se está durmiendo Dígale Este es el tema del mensaje Dile Evidencias Evidencias Que rompen el silencio Vamos que no te oyó Repíteselo Evidencias Que rompen el silencio Es el tema que vamos a tratar En este día Bendito sea el nombre del Señor Aleluya Creemos que en este día Habrá un rompimiento de silencio ¿Cuántos lo pueden creer conmigo En esta hora? Aleluya Yo analizaba algo que me pasó Bendito el Señor Aleluya Le decía que me quedé sin voz Hace par de días Para acá Bendito el que vive para siempre Y pensé Estaba medio turbado Y dije bueno Está difícil para El día de la predicación Bendito el Señor Porque todavía ayer La voz ni me salía Pero analizaba algo Con el tema Y con la lectura Donde estamos leyendo Y era que Así mismo Como yo estuve al punto De quedarme sin voz Este hombre llamado Zacarías Se quedó sin voz Bendito el que vive para siempre Porque él Bendito el Señor Aleluya A lo contrario No creyó Al anuncio Que trajeron los ángeles Y al no creer Al anuncio Que trajeron los ángeles El hombre se quedó Mudo Porque todo aquel Que no crea En las palabras Proféticas de Dios Se va a quedar Mudo Oraba la gloria Estoy esperando Mi momento Estoy esperando mi momento Dios mío Hay mucha gente seria Aquí todavía Sacude a alguien Que no Dios Dile No entienden Que es mi momento Que espero Dios mío Eso es como el tiempo Del cumpleaños En el cumpleaños Cuando te toca A ti cumplir el año Para otro Es un día más Pero para ti Es algo especial Alguien puede adorar A Dios En esta hora Cuando llegue El momento preciso Para ti Para otro Será un día cualquiera Pero para ti Será el día de Dios Para ti Sería el momento Preciso Para ti Será el momento En el cual Tendrá la mayor visitación Alguien puede adorar A Dios En esta hora Y hay amigos Que van a ser visitados En los postreros días Hay gente aquí Que van a ser visitadas Por el poder de Dios Porque hay gente Que está agatado Y necesita liberación Hay gente Que necesitan Las evidencias De Dios En su vida Para poder creer En el llamado profético Alguien puede adorar A Dios En esta hora Hasta que no vean El tiempo No entenderán El propósito Evidencias Que rompen El silencio La Biblia Registra Acerca De esta historia Antes de llegar aquí Hay una historia Sombría Que pasa En el pueblo De Israel Y es que el pueblo De Israel Dura alrededor De 400 a 500 años En un silencio Donde Dios No hablaba Ni por oráculo No hablaba Ni por profeta No hablaba Por ninguna forma La gente Estaban en consternación La gente Estaban turbada ¿Sabe por qué? Porque cuando no hay Voz de Dios La Biblia dice Que el pueblo Se desenfrena Cuando no hay Voz de Dios La nación Se despide Del propósito Cuando no hay Voz de Dios ¿Sabe qué pasa? El diablo Se mete Y hace lo que quiera ¿Por qué hay feminicidio? ¿Por qué hay suicidio? ¿Por qué hay drogadicción? ¿Por qué hay alcolicismo? ¿Por qué hay perdición? Porque hace falta La voz de Dios En muchos hogares En muchas familias En muchos Hay allá Que puede adorar Dios en esta hora Bendito el que vive Para siempre Muchas veces Estamos culpando Al sistema Muchas veces Estamos culpando Bendito el que vive Para siempre Al ambiente Donde vivimos Pero ¿Sabe cuáles Somos los mayores? Culpable Nosotros ¿Sabe por qué? Porque nosotros Fueron los que nos delegaron Este mundo En nuestras manos La iglesia Es la responsable De que los feminicidios Cesen ¿Ande puedo adorar a Dios En esta hora? La iglesia Es la responsable De que los demonios Salgan de los cuerpos La iglesia Es la responsable De que se vayan Los problemas Intrafamiliar La iglesia Es la responsable ¿Cuánto puede creerlo Conmigo en esta hora? Mi alma Laba la gloria de Dios Porque tú no eres Cualquier cosa Dile al que está a tu lado Dios te plantó Como un gobierno En esta tierra Dios te plantó Para que lleve Buenas nuevas De salvación Y este sector Necesita a Dios Este barrio Necesita a Dios Este Ay Dios mío ¿Quién puede adorar a Dios? Hasta que Dios No entre en los hogares Las vidas En los matrimonios Las cosas van a seguir igual Hasta que Dios No se meta Bendito el Señor En nuestro pueblo En nuestro territorio Las cosas van a seguir igual Pero cuando llegue El día Donde Dios Visite nuestra nación Aleluya Entonces cesará todo Hubo un silencio Muy fuerte Todo ese tiempo Pero sabe que pasó Aleluya Llegó el momento En el cual Dios Tenía Que visitar A su pueblo Una vez más Pueden adorar a Dios En esta hora Cuando llegue El tiempo de Dios Dile al que está a tu lado Cuando llegue El tiempo de Dios Nadie lo para Cuando llegue El tiempo de Dios Nadie lo detiene Cuando llegue El tiempo de Dios Nadie puede decirle No pase Porque cuando Dios llega Aleluya Todo el mundo Tiene que abrir el paso Todo el mundo Tiene que abrir el paso De Dios Está por manifestarse La Biblia registra Aleluya Que cuando llegó El tiempo de Juan Este muchacho Llega un momento Donde no había oportunidad De nacer Porque no había oportunidad De nacer Primero Su mamá Era estéril Una mujer estéril No podía parir Una mujer estéril No podía dar a luz Bendito el que vive Para siempre A la lógica humana No capse Que una mujer estéril Pueda parir Pero al propósito De Dios Si cabe Que no para uno Sino que para mucho ¿Cuánto puede enamorar A Dios en esta hora? Mira al que está a tu lado Si tu matriz Está cerrada Prepárate Porque hoy Dios La abre Ay Vaya Vaya Dime 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 Prepárate Que Dios va a abrir Tu matriz Prepárate Porque hoy Vas a conseguir Al que puede enamorar A Dios En esta hora Había un silencio Muy fuerte Había un silencio Que estaba Bendito el Señor Agobiando Aquel entonces No se oía Voz de Dios Y cuando no hay Voz de Dios Aleluya Hay problemas Pero sabe que Dios estaba Cocinando algo Hay mucha gente Muchos amigos Que andan en el mundo Que están metidos En paris Que están metidos En discotecas Que están metidos En lugares De perdición Aleluya Pero el que usted Lo vea Como lo vea Son profetas Son evangelistas Son pastores Son misioneros Alguien puede adorar A Dios En esta hora Lo que pasa Es que necesitan Otro profeta Como el que se le pague Al frente Y le diga Muchachos Que tu buscas En el mundo Es tiempo de levantarse Alguien puede adorar A Dios En esta hora Necesitan A alguien Que motive La marca profética Que tienen De Dios En ellos Habio un silencio Tan fuerte Aleluya De que todo el mundo Estaba turbado Que va a pasar Pero Dios Estaba cocinando Algo Hay gente Que están perdidos Aleluya Pero Dios Está cocinando Algo Hay gente Que están atados Pero Dios Está cocinando Algo Hay gente Que están Bendito el Señor Aleluya Sucumbido en el pecado Pero Dios Está haciendo algo Bendito el Señor Aleluya Dile al que está a tu lado Dios no se quedará Con los brazos cruzados Dile 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 Dios no se quedará Con los brazos cruzados Hay gente Que lo necesitan Aquí Hay gente Que lo necesitan Para cosas grandes Y Juan Era un deseado Juan era un hombre Que Bendito el Señor Llegó en un momento Oportuno Porque este hombre Venía con marcas Proféticas Todo lo que nacemos En la tierra Nacemos con un propósito Cada persona Que nace en este mundo No nace por nacer Nace para cumplir Algo Específico En esta tierra Si usted no logra El propósito Para el cual vino A la tierra Perdió su tiempo No importa Que haya sido Un gran arquitecto Un gran doctor Un gran abogado Si no cumplió El propósito divino En esta tierra Díganle Próximo Que Dios va a ser Conmigo Dile prepárate Para ver Los próximos Que Dios va a ser En mi generación Prepárate Para ver Los próximos Que Dios va a mostrar En mi pueblo Alguien no está Entendiendo esto Siento el poder De Dios Que está fluyendo Ahora Hay gente Que van a ser sanados Aquí esta noche Hay gente Que van a ser liberados Esta noche Porque hay un silencio Que sucumbe a su vida Pero hoy Van a salir diferentes En este lugar Alguien puede adorar A Dios En esta hora Y la Biblia registra Que un ángel aparece Dile al que De tu lado Te va a aparecer El ángel No, no, no No estás aquí Dile Te va a aparecer El ángel Aleluya Hay gente Que no creen Pero cuando el ángel Se le aparezca Van a empezar A creer Lo que Dios trae Ay, 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 ay Ay, ay, ay Deja más, ay, ay Van a empezar A creer lo que Dios Está haciendo Porque hay gente Que hermano Mire, son incrédulos Son gente Tercaduras Que no entienden El propósito Pero cuando llegue El tiempo de Dios Se entenderán Porque hay gente Que están atados Y ni ellos mismos Entienden Porque están atados Hay mucha gente Que están Bendito el Señor Amarrados por el diablo Y ni ellos mismos Saben Porque están amarrados Pero cuando llegue El tiempo de Dios Soltarlo Entonces Aleluya Sabrán para Quien Dios Lo llamó Alguien está aquí En esta hora Cuántos de nosotros De los que estamos aquí Estábamos matados Que el diablo Estábamos atados Sucumbidos en el pecado Y un día Llegó nuestro tiempo Dile al que está a tu lado Si llegó mi tiempo El tuyo También va a llegar Si llegó mi tiempo El tuyo También va a llegar Y Dios Está cocinando algo Dios está preparando algo La vida enseña Que cuando este hombre Aleluya Zacarías Escucha la voz de Dios Cuando el ángel aparece Su esposa Él le dice Aleluya El ángel A la mujer Que iba a concebir Un hijo Siendo ella estéril La mujer cree A la palabra Pero su papá No creyó A la palabra Cuando una gente No cree a la palabra Entonces No gozará Del privilegio Que tiene la palabra Hay gente Que mientras no crean A la palabra No gozarán Del privilegio Que tiene la palabra Dile al que está a tu lado Nunca recibirá Los beneficios del reino Si tú no perteneces Al reino Dile no recibirás Lo que Dios trae Si tú no eres Parte del propósito Alaba la gloria En el papel De esta hora Pero cuando entiendas Cuando entiendas La marca de Dios Que hay en ti Entonces Dios Va a activar Lo eterno Que está metido Dentro de ti Amigo Entiende el llamado Amigo Entiende el propósito Aleluya No saldrá De la discoteca Pedido Señor Hasta que Dios No se te aparezca No soltará la juca Hasta que Dios No se te aparezca No soltarás el pecado Hasta que Dios No se te aparezca Hay mucha gente Que lo que necesita No es hogar Crea Lo que necesita Aleluya No es condicionar Lo que necesita Es a Dios Para cambiar Lo que necesita Es a Dios Para hacer diferente Lo que necesita Es a Dios Para que Dios Pueda romper Con la malicia Y este hombre No creyó Y por no creer Aleluya La Biblia dice Que quedó mudo Dile al que está a tu lado Si no cree Te va a quedar mudo Dile Si no cree Te va a quedar mudo Pero va a ser Por un tiempo Dile Va a ser por un tiempo Porque hay gente Que no están creyendo ahora Ay, 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 ay Pero van a creer después Ay, ay Ay, papá Dile al que está a tu lado Hay gente Que no están creyendo Pero cuando vean Lo que Lo que Dios va a hacer Van a empezar a creer Lo que Dios está haciendo Porque hay gente Que hermano Mire, son incrédulos Son gente terca, dura Que no entienden El propósito Pero cuando llegue El tiempo de Dios Se entenderán Porque hay gente Que están atados Y ni ellos mismos Entienden Porque están atados Hay mucha gente Que están Pedido al Señor Amarrados por el diablo Y ni ellos mismos Saben por qué están amarrados Pero cuando llegue Dios está cocinando Dios está cocinando algo Dios está preparando algo La Biblia enseña Que mientras no crean Que mientras no crean Amigo Amigo entiende el llamado Amigo entiende el propósito Aleluya No saldrá de la discoteca Bendito Señor Hasta que Dios No se te aparezca No soltará la juca Hasta que Dios No se te aparezca No soltarás el pecado Hasta que Dios No se te aparezca Hay mucha gente Que lo que necesita No es hogar Crea Lo que necesita Aleluya No es corricionar Lo que necesita Es a Dios Para cambiar Lo que necesita Es a Dios Para ser diferente Lo que necesita Es a Dios Para que Dios Pueda romper Con la malicia Y este hombre No creyó Y por no creer Aleluya La Biblia dice Que quedó mudo Dile al que está a tu lado Si no cree Te vas a quedar mudo Dile Si no cree Te vas a quedar mudo Pero va a ser Por un tiempo Dile Dile Va a ser por un tiempo Porque hay gente Que no están creyendo ahora Ay ya 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 Pero van a creer después Ay papá Dile al que está a tu lado Hay gente Que no están creyendo Pero cuando vean Lo que Lo que Dios va a hacer A vos Ay Dios Dile 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 No me cree Ahora si quiere Pero prepárate Para cuando se manifieste Lo que va a pasar De aquí para adelante Para que crean Ay ya 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 Al que puede adorar A tu por aquí Vas a ver Vas a mi Levanta tu mano Y adora Vas a mi Vas a mi Oh Dios Dile si tú quieres No me cree ahora Ay Dile yo no te estoy diciendo Que me cree ahora Pero prepárate Para creerme después Prepárate Para creer lo que Vas a mi Vas a mi Siento el poder de Dios que se está metiendo aquí Hay gente que va a ser sanado Sin nadie ponerle la mano Hay gente que va a ser libre Sin nadie ponerle la mano Alguien puede adorar a Dios en esta hora Prepárate para lo próximo que viene ¡Sama allá! ¡Efa allá! ¡Y todas las calles! Dios mío, se está metiendo Dios en este lugar fuerte Hay cadenas que se están rompiendo Hay malicia que se están rompiendo Si tú quieres, no creas ahora Pero llegará el tiempo que vas a creer Hay gente que le creen a todo, me doy a Dios Hay gente que le creen a la Altagracia, a la Mercedes Hay gente que le creen a San Elías, a San José A San Pancracio, a San Clemencio, a San Calalampio Y a todos los santos raros que aparezcan por ahí Pero se le olvida creer en el Dios de los cielos Dile al que está a tu lado Todos esos santitos que suenan por ahí Son subordinados al Dios que yo les sirva ¡Agan, agan, agan! Dile, dile, dile Son subordinados al Dios que yo les creo Porque al Dios que yo les sirvo no hay que prenderle vela Alaba Al Dios que yo les sirvo No hay que hacerle mucha morricueta No hay que hacer como hacían los bajales Que se cortaban y se sajaban Para poder invocar a su Dios Dile al que está a tu lado El Dios que yo les sirvo no me puede que me corte Wow, 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 wow Dile al Dios que yo les sirvo no me pide que me mate No me pide que me suicide No me pide que le sacrifique a mi hijo No me pide cosas iguales El Dios que yo les sirvo Aleluya, lo único que me pide ¿Sabe qué es? Dile al que está a tu lado Dile, tú sabes qué es Dile, tú sabes qué es Lo único el Dios que yo les sirvo que me pide Es que le alabe Dile, ¿y por qué no le adoro entonces? Dile, ¿y por qué tú no le alabes entonces? Si eso es lo que te pide ¿Por qué tú no lo haces? Dios está pidiendo que le sirva De todo corazón La palabra de Dios es explícita Y la Biblia enseña Mi alma alaba la gloria del Señor Aleluya ¿Sabe qué? Bendito sea el nombre del Señor Aleluya Que cuando a este hombre Le llegó la visitación de Dios Porque todo el mundo tiene una visitación de Dios A todo el mundo le llegará el tiempo A todo el mundo le llegará el momento amador A todo el mundo Dile, así como te llegó a ti A mí también me va a llegar Te estoy diciendo que hay gente Que están atadas por el diablo Que usted dice Y se cansa de predicarle Y nunca se acercan a Dios Pero un día Le va a llegar el tiempo a ellos también ¿Alguien puede creer esta palabra en esta hora? Dile, dile, dile Corre si tú quieres Dile, corre, 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 corre si quieres Pero va a llegarte el tiempo Y cuando Dios te agarre Te va a hacer como Ay, 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 ay Cuando Dios te agarre Te va a hacer como al pez ¿Sabe cómo le hacen al pez? La gente que sabe pescar Saben este truco Y es que ellos le dan hilo Al pez Después que está agarfiado Le dan hilo al pez Corre ¿Y sabe qué pasa? Al pez mientras va Corriendo Figao Se le abren las axilas Y el pez que de agua Se ahoga Y ya pierde la fuerza Y entonces el pescador lo jala Hay mucha gente aquí Que Dios le está dando hilo Dile al que está a tu lado Te están dando hilo Pero te van a jalar de atrás pa'lante Ay, Dios mío Dile, te van a jalar de atrás pa'lante Eshanamahaya Oh, gloria a Dios Cuando llegue el tiempo Te van a jalar de atrás pa'lante Aquí hay gente que Dios La está preparando para eso Para jalarlo Hay gente que Dios Le está dando tiempo Pero cuando el tiempo se le acabe Entonces Llegará la manifestación Porque como a este hombre Le llegó el tiempo De la manifestación Cuando llegue el tiempo De la manifestación Nadie lo para Y cuando llegó el tiempo De Dios hablarle Bendito el que vive para siempre El nombre de Zacarías Significa Misericordioso Oh, Dios se ha apiadado de mí Cuanto alaban la gloria Del que vive para siempre Pero el nombre de Juan Significa Jehová se acordó Cuanto alaban la gloria Del que vive para siempre Dile al que está a tu lado He estado sufriendo mucho tiempo Pero Jehová se acordó Ay, 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 ay Dile, dile, dile He estado procesado Oh, pasada Oh, gloria Oh, gloria Dile, he estado procesado Pero Dios se va a acordar de mí Dile, 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 dile El enemigo se levantó Pero Dios se va a acordar de mí Dile, ¿por qué es misericordioso? Wow, chamahaya Dile, dile, dile Dios se va a acordar de ti Dile, Dios no te va a dejar En la situación donde estás Dile, Dios no te va a dejar En el problema sucumbido Dios se va a acordar de ti Se va a acordar del problema que tienes Se va a acordar de la malicia Que se levantó en tu contra Dios se va a acordar de mucha gente aquí Que pensaban que Dios lo había olvidado Había gente que pensaban que Dios lo sacó de su ADN Había gente y hay gente aquí Que piensan de que Dios no le habla Que ya Dios no le dice nada Pero llegará el tiempo Aleluya Que Dios se va a acordar de ti Dile al que está a tu lado Porque Dios es misericordioso Dios es misericordioso Aleluya Y la misericordia de Dios Te va a alcanzar La misericordia de Dios Va a llegar a ti La misericordia de Dios Va a llegar a tus hijos La misericordia de Dios Va a llegar a tu casa No, no, no me están creyendo aquí La misericordia de Dios Va a llegar a tu familia Ese hijo cacón que tiene La misericordia lo va a alcanzar Wow, Dios mío, aleluya Esa sielva problemática Ese sielvo problemático Que está en el mundo todavía Dios lo va a jalar para acá Y le va a acabar el jueguito Alaba la gloria de papá En esta hora Porque Dios se va a acordar de alguien aquí Cuando Dios se acuerde de ti No serás el mismo juquero Serás el profeta Alaba la gloria de Dios No serás el mismo agorero Serás el profeta de Jehová Alaba la gloria Prepárate porque Dios Quiere cambiar tu destino, amigo Prepárate porque Dios Quiere cambiar tu situación Tu estatus, tu vida Y la Biblia registra Que cuando este hombre Recibió las palabras Dice que no creyó Y el ángel le dijo Por cuanto no creíste Te quedarás mudo Se quedó mudo Todo el tiempo Bendito el Señor Que el niño tuvo En el vientre Este hombre no habla Todo el mundo Conoce a Zacarías Como el mudo Todo el mundo Conoce a Zacarías Como el mudo del pueblo Alaba Oye Era el sacerdote De turno Era el sacerdote Que tenía Que transmitir el mensaje Al pueblo Y ahora el que tiene El mensaje Está mudo Dile al que está a tu lado Que problema Dile Si el que tiene la palabra Está mudo Que problema Porque quien le va a hablar Al pueblo Quien va a dar la palabra Aleluya La Biblia dice Que se quedó mudo Y cuando se quedó mudo Aleluya Todo ese tiempo Está tranquilo No puede hablar Por más que habla No le sale la voz El hombre está hablando Señas Bendito es el nombre del Señor Pero hay algo Que me llama la atención Y es en el capítulo Bendito el Señor Uno Donde estábamos leyendo Desde el verso 57 En adelante La Biblia dice Que cuando llegó el tiempo Del alumbramiento Dile al que está a tu lado Cuando llegó el tiempo Del alumbramiento Gloria Al que vive para siempre Hay gente Que van a estar mudos Oiga esto Oiga esto Oiga esto Hay gente Que van a estar mudas Hasta que llegue el tiempo De que el niño Se manifieste Hay gente Que van a estar tranquila En su hogar Hasta que llegue el muchacho Que le prometieron Porque sabe Esta mujer Estaba embarazada Y estaba esperando Su alumbramiento Dile al que está a tu lado Yo también Tengo un embarazo espiritual Y estoy a punto De dar a luz Cuanto pueden adorar A Dios En esta hora Estoy a punto De parir el propósito Estoy a punto De revelar Lo que Dios tiene La gente No conocía esto Aleluya Pero esta gente Sabe lo que se está Moviendo en su casa Hay gente Que sabe lo que Dios Está haciendo en su casa Hay amigos Que saben lo que Dios Está haciendo en su casa Que saben que Dios Está cambiando su hogar Hay gente Hay gente Que están empezando A tomar decisiones Sin ello darse de cuenta Hay gente Que están empezando A decir Yo tengo que ir Para la iglesia Porque veo Que nada en el mundo Me resulta Veo que nada en el mundo Me funciona Veo que nada en el mundo Me trae soluciones Y que hay un silencio Dentro de ti Que necesitas Que una evidencia De Dios la rompa Que necesitas Que una evidencia Eterna del Eterno Se manifieste Y produzca cambio Cuanto alaba La gloria del Señor Aleluya Este hombre Estaba mudo Pero cuando llegó El tiempo del alumbramiento La que eres estéril La que eres estéril Ahora Está teniendo Aleluya Un muchacho La que eres estéril Ahora Está concibiendo Y dando a luz Porque el pueblo Está cansado Del silencio Hay mucha bulla Hay mucha moricueta Pero hace falta Evidencia Del poder de Dios Hace falta Evidencia Palpable De Dios Hoy en día Todos brincamos Todos saltamos Todos nos revolugamos Pero estamos viendo Pocas evidencias De Dios Tiene que pasar Algo en este tiempo Que pase a la historia Dile al que está a tu lado Tú tienes que provocar algo Dile 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 Tú tienes que provocar algo Dile Ya está bueno No están aquí Se me fueron Dile Ya está bueno Tú tienes que provocar algo Yo tengo que provocar algo Tenemos que provocar algo Y la iglesia Va a provocar algo En este territorio De Villamella Que Dios no ha plantado Dios va a provocar algo En el territorio Donde Dios lo plantó Usted que está respaldando esta actividad Dios va a provocar algo Alguien puede creer esto En esta hora Por eso no queremos Seguir en lo mismo Queremos ver evidencia De Dios Cuáles son las evidencias Los milagros Que no se están viendo Alaba la gloria de papá Queremos ver las evidencias de Dios Sanando Libertando Rompiendo Rompiendo cadenas Guau 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 Gente que están atadas por el diablo Gente que están atadas por los demonios Dile Lo que te ata Te va a soltar porque el tiempo de Dios llegó esta noche aquí para gente el tiempo de Dios llegó esta noche para ministerios, el tiempo de Dios llegó esta noche para familias el tiempo de Dios llegó esta noche para vecinos, el tiempo de Dios llegó esta noche para este territorio, alguien puede adorar a Dios conmigo en esta hora no te quede callado, sacude a alguien y alaban que no quieras, el diablo le ha ministrado en este territorio que se maten ellos Que maten sus hijos Que maten su familia Y que acaben con todo Porque están pasando un desierto Hay gente que están pasando un desierto Pero lo que la gente no entiende Es que en el desierto Dios está haciendo Que el niño crezca Y se fortalezca Lo que la gente no entiende Es que en el desierto Dios está haciendo De que tu ministerio se forje Dios está haciendo Que en el desierto Amigo, tu que me escuchas Lo conozcas Porque hay gente que no se acercan a Dios Hasta que no son probados Hasta que no son procesados Hasta que no se les quita algo Hasta que no se les llevan a alguien Alguien puede adorar a Dios Dile al que está a tu lado No esperes que te lleven a alguien Para que te acerques a Dios Dile no esperes que te quiten a nadie Para que te encuentres con Dios No esperes No esperes el peor momento Para que Dios se te revele No esperes el peor momento Para que Dios se te aparezca Porque hay gente aquí Que Dios lo está forjando En su desierto Alguien cree esta palabra Hay alguien Que Dios lo está forjando En el desierto Y lo grande del caso es Que en el desierto Solamente sobreviven Aquella persona Que son como los camellos Como así Aquella persona Que son como el captú Como así Porque hay gente Que son como los camellos Que aunque estén Travisando su peor desierto Wow santo Siento al padre Ellos Tienen un almacenamiento De agua Ay Dios mío Alaba la gloria de papá Comigo que está ahora Ellos tienen un depósito De agua Que aunque en el desierto No haya agua Ellos tienen agua Dentro de sí propio Mira el que está a tu lado Aunque se me acabó El agua en el desierto Yo ando con lo mío Alaba la gloria de papá Yo ando con mi agua Yo ando con lo que Dios me puso Yo ando con lo que Dios me dio Gente Que aprendieron Que el desierto No lo iba a matar Gente que en un momento Pensaron quitarse la vida Pero dijeron Yo quitándome la vida No resuelvo nada Yo tengo que acercarme a Dios Gente que entendieron Aleluya Que la mejor posición Que podían tomar ¿Sabe cuál era? Bendito el Señor Entender De que Dios Lo había llamado Y de que en lugares Bendito el Señor Dedicado Pasto Dios lo había De hacer De descansar Y esa gente Están aquí Gente que son Como el cactus Aleluya Que en los lugares Desiertos Son los lugares Donde ellos saben crecer El cactus En una buena tierra O en un lugar tranquilo No crece Pero en el desierto Crece Y se fortalece Dile al que está a tu lado Oye tú eres una materia prima Tú no eres cualquier cosa Si el diablo Se mofó de ti Levántate Porque hoy Dios te revela Tu propósito Dile amigo Este es tu tiempo De ver a Dios Obrar en tu casa Este es tu tiempo De ver a Dios Obrar en tu familia Este es tu tiempo De ver a Dios Hacer maravillas En este territorio Ponte de pie Aleluya Cuando Zacarías Le dijeron ¿Por qué le están Llamando Juan Al niño? Él le dijo ¿Por qué se fue El nombre Que Dios le puso? Primero lo escribió Porque no podía Hablarlo Pero cuando llegó El tiempo De la manifestación De la evidencia ¿Sabe qué pasó? La lengua Se le soltó Dile al que está A tu lado Se te va a soltar La lengua Dile llegó El tiempo De Dios Para ti Yo quiero Que todos los amigos Que están aquí Pasen para acá adelante Los amigos Muévame los amigos Que están por aquí La familia Vengan Pasen Ochi Bendito el que vive Para siempre Pasen Los amigos Pasen por acá adelante Muévame los amigos Que están aquí Shana Mahaya Quiero la iglesia En comunión Mi alma Te alaba Dios Aleluya Más para adelante Vengan Vengan para adelante Quiero que esos profetas Que están por ahí Se acerquen por aquí Esos escuderos Esos guerreros Acérquense para acá Yo quiero que Un par de adoradores Suban acá arriba Santo Quiero la iglesia En comunión Santo 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 Hay malicias Que se van a romper Siento el poder De Dios aquí Pero siento guerra Siento batalla Desde ahorita Están enviando Dardos fuertes A este lugar Shana Mahaya Porque siento El poder de Dios Muy fuerte sobre él Dice Dios Yo te preservé La vida El diablo No te la quitó No porque No quiso Arrebatártela Sino porque yo No se lo permití El poder de Dios Viene sobre ti Muy fuerte Ahí está Dios te liberta En esta hora Hay malicias Que dio la quebranta Hay demonios Que visitaban Visitaban tu casa Pactos generacionales Que Dios Lo rompe contigo No es el diablo Que te ha guardado Es Dios Que te está guardando Es Dios Que te está guardando No Shama Dios mío No expecte Conéctese Que cosas grandes Van a pasar aquí hoy Shana Mahaya Cierren sus ojos Los amigos Cierren sus ojos Padre Mira los amigos Yo te pido Que tú quites Toda negatividad De ellos Toda negatividad De ellos Quítala 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 Que puedan tomar Decisiones firmes Que puedan tomar Decisiones firmes Que puedan tomar Decisiones firmes En esta hora Yo reprendo La incredulidad Yo reprendo La malicia Yo reprendo Toda atadura Del diablo Que le ata En el nombre De Jesús Angie Siento el poder De Dios Sobre tu vida Libertando Siento el poder De Dios Sobre tu vida Libertando Ay 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 Levanta tu mano Levanta tu mano Levanta tu mano Hay una unción Que te visita Hay una unción Que te toca Ahora Ahora Poder de Dios Ven sobre ella Ven sobre ella Ven sobre ella Se activa lo profético Se activa lo profético Ahora Te toca el poder De Dios Se rompe la malicia Que te ata Se rompe Se rompe Se rompe Oh Oh Siento el poder De Dios fuerte Aquí Siento el poder De Dios fuerte Aquí Espíritu Santo Rompo toda cadena Que ata En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Santo Hay propósitos Aquí activos Dios te llama Para cosas grandes No corras más Al llamado Hay un toque De Dios Que viene muy fuerte Sobre ti Atiéndelo Atiéndelo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Me siento peleando Solo aquí Wow Dios mío No Me siento peleando Una guerra Solo aquí Santo Dios mío Espíritu Santo Santo Ya está bueno De correr Al propósito Ya está bueno De correr Al llamado Wow Dios mío Ay Ay Dios mío Ay Ay Dios Santo Wow Dios mío Poder de Dios Sigue obrando Sigue obrando Sigue obrando Sigue obrando Sigue obrando Te está tocando Dios Te está tocando Dios Dios mío, se rompe ahora, 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 suéltala, 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 suélt Suéltala. 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 Suéltala, 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 suéltala. 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 Suéltala en el nombre de Jesús. Ay, 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 ay. Espíritu Santo. Estás siendo libre. Dios te está libertando. Hay malicia que está saliendo de ti. Hay demonios que salen, 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 salen. No se van a quedar ahí. No se van a quedar ahí. Le pasé tu palica paisa uvasa. Dios mío, oh gloria, oh gloria. Hay liberación aquí. Hay liberación. Hay liberación, ven acá. Hay liberación. Hay demonios que Dios los rompe. Malicias. Que hay. En esta generación. Que esta generación la rompe. Te estoy diciendo que hay liberación. Te estoy diciendo que hay liberación. Y hay gente que no están aquí todavía. Suelta, diablo, las almas. Suéltala, 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 suéltala. santo. Suéltala, vida. Suéltala. Suéltala. Santa Marta, suéltala. 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 Que no es tuya Suéltala que no es tuya Ay Dios mío Mira hermano Ay Dios mío Hay pactos generacionales Que hoy Dios los rompe ¿Alguien lo cree conmigo aquí? Hasta hoy Dile hasta hoy Diablo ten mi casa Dile hasta hoy ten mi vida Hasta hoy ten mi familia Hasta hoy Hasta hoy Hasta hoy En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Espíritu Santo Cristo Espíritu Santo Sigue tocando Ahora Espíritu Santo Ven, 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 ven Ven con poder Ven, ven, ven Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo El trabajo, el trabajo, el trabajo Suéltala, suéltala Suéltala Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Ven con fuego Ven como fuego Ven como fuego Ven ahora, 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 ahora quema suéltala suéltala espiritu santo espiritu santo completa tu obra espiritu santo completa wow, wow, wow Dios mío, que unción yo siento aquí, santo siento sanidad santo Espíritu Santo se lleva toda maleza se lleva toda maleza en el nombre de Jesús ahora Espíritu Santo declaro sanidad declaro sanidad, declaro sanidad declaro milagros Espíritu Santo de Dios gracias papá gracias por la obra que estás haciendo wow, wow, wow quítale la niña, quítasela santo a Dios le agrada tu sensibilidad le agrada tu sensibilidad eres sensible a su presencia hay un toque muy fuerte sobre ti hoy 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 tu vida no va a ser igual no estás aquí por estar Dios te trajo wow, santo Espíritu Santo ay Dios mío que es esto papá wow, wow, wow Ay, 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 ay Oh, gloria Ante tu gloria Demonios cae Huye la muerte Huye El cielo Ay, 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 vamos Y ante tu gloria Demonios cae Huye la muerte Shhh Se renuevan tus fuerzas Se renuevan tus fuerzas Y Ahí está Ahí está El poder de Dios te toca El poder de Dios viene como fuego Fuego, 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 fuego Fuego, fuego Shhh Ya no hay Shhh Aquí está, aquí está Dios mío, que unción Dios mío, que unción Dios mío, que unción Dios mío, que unción Dios mío, que gloria Que gloria Que gloria, que gloria ay Dios mío, hay naciones que te esperan mira, mira, mira recibe tu milagro recibe tu milagro, recibelo recibelo, recibelo wow, le faliba calla wow ante tu gloria oiga es muy fuerte lo que está cayendo aquí es muy fuerte la visitación que hay aquí Dios mío, hay gente que ya se activaron wow, que es esto, por ahí atrás hay gente que ya se activaron los profetas se activaron ya Dios mío los pastores se activaron ya y el que está a tu lado es que ante su gloria ante su gloria vamos, vamos, vamos mira, mira, mira ay éseme para acá, vengan éseme para acá, vengan wow ay Dios mío Dios mío, Dios mío se está metiendo Dios aquí fuerte poder de Dios 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 a más allá a Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo ahora 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 Espíritu Santo Activa lo profético Hasta hoy Hasta hoy Hasta hoy Hasta hoy Hasta hoy Hasta hoy, hasta hoy, hasta hoy Hasta hoy, hasta hoy Hasta hoy Hasta hoy Cualquier malicia Oiganme los amigos que pasaron ahorita vengan acá vengan los amigos que pasaron ahorita vengan acá vengan acérquense hoy restauras el pacto con el Señor denle un aplauso a Dios por él hoy restauras el pacto con Dios no es con tu fuerza es con la de Dios denle un aplauso a Dios por él también hoy restauras el pacto con Dios amén hoy restauras el pacto con Dios hoy restauras el pacto con Dios denle un aplauso a Dios por él también aleluya santo Dios aleluya si hay algún amigo por ahí acérqueme acérquemelo repitan conmigo esta oración Señor Jesús en este momento te pido reinscriba mi nombre en el libro de la vida y que no sea borrado por nada ni por nadie séllame para salvación y bórrame del libro de la muerte en el nombre de Jesús amén denle un aplauso a Dios por ello el llamado está abierto Frank el llamado de salvación está abierto para ustedes también para los amigos que quieren a Dios bendito el Señor aleluya el llamado está abierto aleluya si hay algún enfermo pase para acá vamos a orar por los enfermos ahora venga que hay gente que Dios los sana aquí gente que tienen desviación en la columna gente que tienen gente que tienen hernia en el disco de la columna pase a caballanda siento una unción de milagros aquí aplausos